Música Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar Música Que me lleve y que me traiga mano a mano Si te juntas de honor Que en el glúteo peche preto para salvar del amor Que en el glúteo peche preto para salvar del amor Música Música Ella mía, mi querida mano a mano Te veches a la mar Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar Música Gracias por ver el video.